Mientras disfruta de estas tiernas imágenes que corresponden al cierre del ciclo lectivo anterior, le contamos que todavía queda un lugarcito en el jardín de infantes privado Mis Primeros Pasos, cuyo inicio de clases es este lunes 29 de febrero. Lo hacen con promociones especiales y nuevos horarios pensados especialmente para los papás que ingresan a sus trabajos en las primeras horas de la mañana. El jardín, que está incorporado a la enseñanza oficial en este año 2016, abre sus puertas en su temporada número 26, constituyéndose en un clásico del barrio La Rosada. Ofrece salitas maternales para bebés de 1 y 2 añitos y el nivel inicial para niñitos de 3, 4 y 5 años. Todas las salitas son refrigeradas y monitoreadas a través del circuito cerrado de televisión. La profesora Susana Piquio es la directora y la secundan un grupo de docentes de nivel inicial y profesoras especializadas que desempeñan su tarea con mucho amor. En el corazón del barrio La Rosada, Mis Primeros Pasos, en Plácido Martínez, 1562. Hay turnos vespertinos por lo que los interesados pueden consultar.